Hola, yo soy Fer y espero que estén súper bien. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tengo un tutorial que va a ser como... Tutorial con primeras impresiones con algunos productos que no habían visto en el canal porque cuando hice mi video de la colección de maquillaje me di cuenta de que hay muchísimas cosas que no les he enseñado o que yo casi no uso, entonces sentí que era justo y necesario sacarlas, ponerlas a prueba aquí y enseñarles cómo funcionan o cómo las uso cuando me maquillo con ellas. Entonces espero que les guste, es un maquillaje muy natural, veraniego, fácil de hacer pero tiene un toque especial porque lleva un delineado amarillo, que es algo diferente pero como pueden ver no se ve tan intimidante como realmente parecería, entonces espero que les guste. Y antes de empezar, quiero darles las gracias por toda su retroalimentación en los comentarios del video pasado. Se vale experimentar con diferentes formatos todo el tiempo, entonces pues ya vi cuál fue el resultado y solamente les quería dar las gracias por retroalimentarme y ahora sí vamos a empezar con este tutorial. Ok, vamos a empezar y de verdad espero que esta cosa no se desenfoque porque hoy no tengo quien me ayude a enfocar pero bueno, lo primero que hice, como pueden ver mi cara está limpia, es poner una crema, un humectante para que todo lo que le ponga encima se vea bien y últimamente he estado usando esta que es la Urban Skin Defense Cuidado de Día de Nivea Essentials y me ha estado gustando mucho, entonces por eso se las enseño, es esta cremita verde que de verdad deja la piel súper humectada, como pueden ver se ve radiante, como está ladrando, como siempre así que vamos a ignorarlo, pero no hace que mi cara se sienta grasosa sino que es como una sensación bonita de que está hidratada y no me saco granitos ni nada entonces por eso se las quería enseñar. Y ahora, para preparar la piel, este hace mucho nace de aparición aquí en el canal porque como que no he usado tanto primer últimamente, pero quería utilizarlo entonces voy a aplicar este que es el Pearl Primer de Professional de Benefit lo puse en mis manos y lo voy a aplicar aquí en el centro de mi cara que es donde tengo los poros como más abiertitos nada más para que se disminuya un poquito su tamaño visiblemente y que el maquillaje que pongo encima no dure más entonces este lo que hace es dejar un efecto como aterciopelado, matificar pero como es este la versión Pearl Primer, pues hace que la piel se vea un poquito más luminosa a diferencia del tradicional. Ahora para base, entre comillas, voy a utilizar la CC Cream crema hidratante perfeccionadora para rostro con FPS 30 de Level, yo la tengo en el color Medium y esta es la segunda vez que la uso, de hecho que fue como primera impresión pero la otra vez me dio muchísima curiosidad y la probé y creo que fue algo bueno porque me gustó aquí pueden ver más o menos el color entonces lo que hago es ponerla en mis manos como siempre que me aplico CC Cream y después la llevo a mi cara extendiéndola por todo, todo empiezo en el centro y luego la voy a hacer hacia las orillas porque en el centro es donde necesito más cobertura y como pueden ver, a diferencia de mi otra CC Cream mi favorita que es la Your Skin But Better CC Cream de It Cosmetics esta tiene mucha menos cobertura entonces es como una buena alternativa para la gente que no quiere cubrir tanto o más como para el diario nada más para uniformar el tono de Pearl y hacer que la cara sea con un poquito más de color además como tiene FPS 30 como casi todas las CC Creams cuando me la apliqué me di cuenta de que sería muy buena para la playa porque no se siente como maquillaje se siente muy muy ligerita entonces puede funcionar como un bloqueador después del hidratante de corrector y polvo no tengo nada nuevo entonces vamos a saltarnos este paso porque voy a usar mi Bare Skin Considered Super Stay de Maybelline y mi polvo Color Stay de Revlon que como pueden ver ya está en las últimas ya tengo un repuesto, no se apuren entonces lo voy a aplicar para que no se aburran y regreso con ustedes para ver más productos nuevos como pueden ver ya con el corrector y con el polvo en el resto de la cara que necesitaba más cobertura me quedó un acabado como medio pero natural pero cubriendo las imperfecciones que es algo que me gusta mucho pero no se siente o sea literalmente siento como si nada más trajera la crema que traía antes entonces por eso me gusta esta combinación y se las quería enseñar y ahora vamos a pasar al resto de la cara para bronzer voy a utilizar esta paletita que es la paleta Ultra Blush no sé por qué es blush si es bronzer pero bueno Ultra Blush Palette de Makeup Revolution London que esta es muy vieja ya la tenía en mi colección desde hace mucho pero la redescubrí haciendo mi video de la colección de maquillaje que se los dejo aquí arriba la tenía arrumbada entonces creo que es justo y necesario rescatarla voy a usar una mezcla de estos tres de abajo espero que no quede muy naranja y lo voy a colocar en donde siempre pongo mi bronzer nada más para darle un poquito de color a mi cara como el acabado de abajo es natural y todo el look que tengo medio planeado también lo es entonces no quiero que esto sea muy cargado nada más para que se me regrese algo de dimensión y de colorcito porque estamos en verano entonces creo que es más que justo y necesario que la cara sea medio bronceada creo que ya con eso es suficiente y lo llevo acá arriba y voy a repetir lo mismo del otro lado concentrándolo un poquito como en mis pómulos para darles dimensión pero también en el resto de mi cara o en el resto de la mejilla donde normalmente me quemaría poquitos si estuviera en la playa o en el sol que no es el caso así que lo vamos a fingir definitivamente creo que necesito sacar esta paleta más seguido porque me gustó mucho cómo se ve o sea sí la he usado pero cada vez que la vuelvo a usar lo recuerdo no se ve nada como en parches no se agarró de pedacitos que están todavía húmedos porque no me puse polvo en toda la cara y además se difumina de manera muy natural vamos ahora con blush y para seguir con el tema veraniego voy a utilizar este que es el California Benefit que está mini espero que lo puedan ver este es un blush como en color naranja duraznito tirándole más a naranja fosforescente yo diría entonces voy a sonreír y lo voy a aplicar en mis mejillas probablemente eso fue un poquito más de lo que planeaba pero todo se va a arreglar y como pueden ver es súper pigmentado o sea no agarré casi nada y me alcanzó para los dos lados de la cara así que este me gusta mucho sobre todo el color para cuando estás bronceada porque el naranja hace un muy buen contraste que a lo mejor a veces no puedes encontrar con uno rosita entonces esta es muy buena opción y hace que se te vea la cara saludable y radiante y por último para la cara de iluminador no tengo nada nuevo que ofrecerles pero me acordé que esta paletita tiene dos iluminadores que no he usado aunque este muestre lo contrario pero este se cayó entonces voy a tomar una mezcla de los dos y esperemos que se vea bien lo voy a aplicar en las partes altas de mis pómulos y si me gusta bueno ahí pueden ver creo como se refleja la luz primero pensé que iban a estar como súper brillosos pero como diamantina pero no o sea se ve un brillo muy cremoso y es el tono dorado champaña perfecto para que se vea como medio natural pero más brillo de lo normal que es lo que me gusta mi adicción últimamente es ponerlo aquí en la puntita de la nariz siento que se ve como más natural otra vez vean eso, vean eso está súper súper intenso ahora sí eso es todo para la cara estoy feliz con el look y vamos a pasar a las cejas entonces creo que los voy a hacer un poquito para conmigo ahora sí que estamos ya más cerca vamos a pasar a las cejas y ustedes saben que yo soy fan de utilizar lápices porque es más conveniente, más rápido y me gusta el efecto que da como de vellito por vellito pero ahora para hacer algo diferente voy a utilizar este que es el polvo Browsings de Benefit y tiene un polvito para cejas y una como cera entonces esto lo voy a utilizar para mis cejas vamos a volver a los básicos con una brochita también de Benefit que tiene un spoolie de un lado entonces yo lo que hago es tomar el color que es en polvo y empiezo con este que se ve un poco rojizo pero ya a la hora de aplicarlo se difumina bien con el color y con este voy formando también pequeños golpecitos para simular los vellitos aunque con polvo no se ven tanto como con lápiz llevo este arco hasta la colita súper súper fácil y ya después lo único que hago es como difuminarlo y rellenar como que últimamente me ha gustado más el look de cejas súper 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 natural es prácticamente que ni siquiera parezca que me las rellené solamente finjo un poquito que no tengo los huecos que sí tengo como pueden ver es súper rápido y aunque no alcanzo la definición que un lápiz me da creo que para la temporada y para el look que quiero alcanzar se ve muy bien y ya después lo único que hago es peinarla y tomar la cera que es el color que está a un lado y con esta otra vez paso por encima tiene un poquito de color que es más oscuro entonces va a ayudar a que se parezca más al tono de mi cabello pero al mismo tiempo como hay cera las voy a fijar en su lugar entonces ya no necesito ponerles gel ni nada encima y ahí pueden ver la diferencia de una ceja a otra yo sé está impresionante ya que las cejas están listas vamos a pasar a los ojos y voy a crear una base de sombras muy muy natural que casi no se note porque después hay un truco que es lo padre entonces para esto voy a utilizar las sombras Chroma Fusion de Mary Kay en este color les voy a dejar aquí el nombre del color en la pantalla y en la descripción y lo voy a aplicar en toda la parte de mi cuenca subiéndolo hasta la ceja sin tener nada de cuidado nada más lo único que quiero es que haya como una distinción entre el color de mi piel y lo que va a ser el look de ojos y luego lo vuelvo a tomar para darle un poco de profundidad voy a tomar el mismo color con otra brochita que esta es como más plana para aplicarlo en la parte de abajo y cerrar como por completo la forma que creen últimamente me encanta como hacer énfasis en esta parte externa de mis ojos creo que es como por el look que he estado usando pero siento que lo se den marca mejor ahí está eso, listo y ahora para seguir con el tema como de lo iluminado lo brillante, radiante, bonito y para darle un toque diferente a esto que puede ser como muy equis voy a usar esta sombra de Kiko es la Smart Eyeshadow creo en el color 12 que estas también las compré y no las he usado entonces descubriéndolas en el video de la colección dije tengo que ponerlas en mi cara o en algún lado entonces las voy a tomar con mi mano con mi dedo y lo voy a aplicar concentrándolo en el centro y a lo sobrante lo voy a llevar hacia las orillas que es el lagrimal y la B externa entonces como pueden ver ahí nada más se ve este destello en el centro del párpado pero no interfiere con todo lo demás y el mismo lo voy a aplicar en el lagrimal para iluminar un poquito y eso es todo para la sombra ya sé que es muy poco pero ahora vamos a usar un delineador que lo va a compensar no sé si han estado viendo estos últimamente pero Dior sacó una línea de delineadores que es la línea Dior Stage Liner y yo tengo este que es en amarillo mate así como pueden oír vamos a aplicar delineador amarillo entonces por eso quise dejar todo lo demás como más discretito ¿verdad? para que el delineador resalte entonces es de estos delineadores de marcadorcito que se usan como una pluma muy fáciles de aplicar muy pigmentado ya lo he usado una vez lo probé me gustó como se ve el look y aunque es delineador amarillo suena como muy intimidante pero se ve muy padre ya que le pones rímel y todo encima es como muy editorial pero está padre como para salirte a veces de tu zona de confort entonces no voy a hablar mientras lo aplico pero voy a hacer una línea a lo largo de la línea de mis pestañas muy sutil y después como un caray hacia hacia mi ¿cómo se llama? la puntita de mi ceja y luego lo voy a rellenar todo haciendo la línea medio gruesa para que resalte el color como pueden ver es súper fácil de aplicar no se nota tanto y el truco aquí está en que apliques el color con pequeños golpecitos para que se deposite la mayor cantidad de pigmento posible y no quede muy transparente pero al mismo tiempo el delineador ya por sí es muy pigmentado y opaco entonces no tienes tanto problema ahí está el look de ojos terminado y como pueden ver es algo muy sutil pero hace una diferencia padre algo más divertido y para las personas que son como yo que tienden a no salirse mucho de su zona de confort con el maquillaje creo que esta es una buena opción para atreverse usar color ahora voy a pasar al rimel y para eso voy a usar este que es el rimel máscara multi beneficios mirada majestuosa imperial de level tiene como este cepillo súper raro que separa muy bien las pestañas por eso me gusta porque no da como tantísimo volumen pero para este look está súper bien porque no quiero que mis pestañas tapen el delineador solamente quiero que pues se vean de color para que no se vean los ojos raros pero como pueden ver les dio definición y un poquito de largo entonces como para un rimel de diario creo que está muy bien porque no tienes que dedicarle mucho tiempo pero al mismo tiempo cambia un poco tu look ahora si los ojos están listos y como pueden ver todo es muy muy sutil para dejar que el delineador sea el protagonista y antes de pasar a los labios para terminar voy a hacer algo que no tenía planeado pero ahorita me llegó la inspiración porque el otro día estaba viendo un video de Ana Newton la de Ana Edit y estaba platicando que encontró una técnica para ponerse pecas y yo me estaba maquillando mientras estaba viendo el video y dije ¿por qué no intentarlo? entonces vamos a hacer algunas pecas y para la técnica que ella enseñó hay que usar una brochita de lápiz y cualquier sombra yo voy a usar primero esta que es la que me puse en los ojos porque creo que es un color sutil que va a hacer que se vean medio naturales y o sea no quiero que se vean muy como agresivas más bien como que se taparan con el maquillaje que puse encima y eso al mismo tiempo en mi cabeza van a hacer que se vean más reales entonces literal nada más es hacer puntitos y según la cantidad de presión que apliques es el pigmento y el tamaño del puntito que va a quedar yo sé que muchas personas odian sus pecas pero aprovechenlas porque las tienen siento que hace que se vea todo más juvenil más natural y aunque a veces uses como una cobertura más alta creo que si aplicas este truco puedes fingir que es tu piel realmente la que se está viendo voy a dejarlo ahí hasta este color y como pueden ver después paso mi dedo encima para que se funda con lo demás y después lo que hice el otro día y que quedó muy bien fue usar el mismo color que me apliqué en las cejas que es este como más rojizo porque las pecas son de varios colores entonces para que se vean pues más natural hay que seguir ese patrón repito el mismo proceso con la brocha de lápiz creo que hasta ahí lo voy a dejar y ahora para terminar vamos a pasar a los labios entonces yo ya traigo como un poquito de bálsamo y lo primero que voy a hacer es tomar un labial que tengo aquí este es el labial Rouge el Intense de Level en este color como rosita llamado Berry Rossell este es como de los rosas que siempre uso pero vamos a hacer que sea más natural aplicando la misma técnica que ya les enseñé en el video del maquillaje de Kpop que es como dar una capa general a los labios y esto solo es para que se pigmenten y no se vean pues tan pálidos ¿verdad? y después vamos a comenzar a hacer un degradado entonces concentro la mayor cantidad de color en el centro y con mis dedos lo difumino hacia afuera hay que hacer lo mismo arriba y abajo y como pueden ver se ve este look muy natural y ya nada más para como sellarlo y que se vea más glowy voy a aplicar un gloss este es el famosísimo Dior Lip Maximizer que tiene colágeno estos labiales bueno glosses que te pican un poquito y huelen a menta entonces no lo voy a aplicar con el aplicador para que no se manche de color pero voy a tomar un poquito en la palma de mi mano en la parte de atrás de mi mano más bien y con el dedo lo aplico entonces esto hace que mis labios se dan con un poquito más volumen que el color se vea más bonito y se vea más como juicy entonces ahora sí ese es el look terminado voy a quedarme aquí para que lo puedan analizar como pueden ver es muy natural pero tiene unos toques diferentes que hacen que resalte del look de diario del no make up make up pero a mi mismo tiempo se siente muy cómodo entonces en estos meses de verano playa calor creo que es muy conveniente aparte de que usé algunos productos que no les había enseñado o que había usado muy poquito entonces espero que hayan descubierto como algo nuevo para utilizar ahora sí eso fue todo por este video ojalá que les haya gustado este look que está un poquito diferente y que se atrevan a usar más colores así como yo me atrevió y que es algo que no pasa muy seguido entonces hasta que llegamos no se olviden de seguirme en mi instagram para que vean que hago en el día a día cuando estoy haciendo algo interesante o más fotos estar en contacto y todo eso así como abajo va a estar mi blog por si lo quieren ir a checar mil gracias por ver este video por verme una semana más por acompañarme por todos sus comentarios ya saben que yo los quiero mucho espero que tengan un día muy bonito les mando muchos besos y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo bye